Muy bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Supercell acaba de hacer público el bracket de las finales mundiales de Brawl Stars y ojito porque en el vídeo de hoy vamos a hacer la predicción de esos diecisavos los equipos que creo que van a poder conseguir la plaza a los octavos de final pero es que aparte Supercell nos ha dejado la página web donde vamos a poder conseguir puntitos con esas predicciones que hay que acertemos y vamos a poder conseguir incluso muchas recompensas completamente gratis y aparte la skin de Jesse Ladrona Si es familia y estamos justamente en la página web que os lo voy a dejar justamente abajo en la descripción de este mismo vídeo donde tenemos que hacer unos sencillos pasos que lo vamos a hacer juntitos para que no os perdáis absolutamente nada pero si eres nuevo y has llegado justamente a este mismo vídeo ya sabes que tienes ahora mismo 5 segundos para darle el botoncito rojo de suscribirte activa la campanita porque siempre vas a ser el primero en enterarte de todas las novedades que vendrán en un futuro de Brawl Stars estamos justamente aquí en la web y en este caso nos van a pedir lo primero de todo es iniciar sesión con nuestro Supercell ID lo que vamos a hacer justamente por aquí es meter nuestro correo electrónico de nuestro Supercell ID porque lo que tenemos que hacer es vincular nuestra cuenta de Brawl Stars con la página web bien una vez que habéis vinculado vuestra cuenta del Supercell ID os va a salir ya directamente este panel y como vais a ver a continuación ya nos han dado 10 moneditas por habernos registrado, haber vinculado nuestra cuenta del Supercell ID algo que os tengo que decir que si os vais directamente al juego como la imagen que estáis viendo aquí pues ya vais a poder recoger vuestras recompensas en este caso como estáis viendo nos estamos encontrando por aquí pues bueno bastantes recompensas ¿no? son pequeñitas, sí, pero bueno, menos de una piedra y la verdad que las recompensas están pues bastante bien tenemos ahora mismo el día 1 para predecir el día 2 que sería para predecir también que sería pues para predecir el sábado supongo y el día 3 que será para predecir el domingo se nos irán abriendo lo que vienen siendo ahora mismo estas casillas de aquí para empezar a predecir si nos metemos justamente por aquí nos van a salir lo que viene siendo para predecir yo lo que vamos a hacer ahora mismo a continuación es hacer la tabla de 16avos de lo que creo que va a pasar justamente en estas finales mundiales bien, nos vamos a dar paso y lugar con el bracket que vale, que lo estáis viendo justamente por aquí en pantalla y la verdad que me ha sorprendido bastante sobre todo un encuentro de ellos como vais a dar cuenta tenemos a SK Gaming vs Thrive Norteamérica después sería Bunker Sports vs Inks Queen Knight vs Trick of China Thrive Europa vs Navi Tick Origin vs Totem STMN sería vs Team Flash y Milan Class vs Nova Sports Apeleon Sports vs Z División Thrive SK podría haber sido una semifinal adelantada y en este caso pues van a abrir el mundial con este pedazo de partidazo vamos a analizar muy bien el sistema vale, porque no podemos cometer errores para poder conseguir esa skin de Jesse Ladrona y bueno, a ver, mi teoría en este caso y mi análisis es que Thrive Norteamérica tiene un gran potencial tiene grandes jugadores uno de ellos es de habla hispana que le mandamos un abrazo muy grande que es Zouland y yo creo que le podría plantar mucha cara a SK vale, pero sí que es cierto que SK ha traído lo que viene siendo durante todo el año un nivel espectacular no ha tenido ningún bajón en ningún momento es posible que en algún partido de alguna competición pero también es lógico y normal porque están muy cargados de partido mucho rodaje tiene SK ha ganado completamente casi todos los torneos que ha habido durante todo el año se va a enfrentar a un Thrive Norteamérica donde el meta pues en este caso es algo parecido al de Europa pero siempre cambia algo y eso seguramente que Pedro lo tenga en cuenta a la hora de hacer screens y que se hayan estado preparando para este encuentro de 16avos tengo que decir que si alguien puede ganar a SK Gaming justamente en el día de hoy podría ser Thrive Norteamérica o podría ser Clash creo que para mí eso serían los dos equipos que podrían plantarle mucha cara a SK Gaming vale, pero os tengo que decir que para mí va a ganar SK el encuentro porque han mostrado un nivel brutal durante todo el año y creo que unas finales mundiales les van a motivar muchísimo más para llegar a lo que viene siendo a esa finalísima del mundial así que para mí vamos a poner por aquí a SK Gaming simplemente pero como ya os digo van a existir sorpresas una de ellas podría ser este partido vale, entre SK y Thrive Norteamérica no os voy a engañar como os hemos estado comentando creo que uno de los que podrían ganar a SK pues sería Thrive Norteamérica vale, pero ya os digo que deberían de pasar ciertas cosas que creo que a SK no se le van a escapar en unas finales vamos a analizar el siguiente encuentro y en este caso nos vamos entre Bunker Sports vs Inks y a ver, este va a ser un partido donde creo que la balanza podría decantarse para el equipo de Inks creo que Inks tiene un nivel brutal creo que durante el año han mostrado muchísimo nivel en todas las Queso Cups en todos los MOLLE Finals y Bunker Sports también os tengo que decir que se ha clasificado en el último MOLLE y de pelos con señales para llegarse ese billete a las finales de Rumanía sí que es cierto que Bunker Sports tiene jugadores muy experimentados como podría ser a Chile que es capitán de la selección francesa y aparte ha estado ya en las finales mundiales del 2019 en Corea pero creo que no va a ser suficiente para que puedan, digamos, ganar a Inks así que para mí, mi predicción en este caso, creo que Inks debería de ganar a Bunker Sports es posible que haya, como os digo alguna sorpresa pero aquí, a mí, como que no veo yo que pueda haber alguna sorpresa sobre este partido así que vamos a poner a Inks justamente debajo de SK nos vamos con el siguiente encuentro y en este caso, vamos a dar lugar entre Queen Knight versus Trick of China y si os tengo que decir la verdad creo que el equipo de Queen Knight debería de ganar el partido muy cómodamente el nivel que se encuentra en China por todo lo que he estado viendo en los MOLLE pues es bastante bajo y creo que Queen Knight va a ser muy superior en este partido así que le vamos a dar justamente ahora mismo por aquí lo que viene siendo la victoria que pasaría a octavos casi con un 99,9% en este caso nos vamos con el siguiente partido y en este caso vamos a hablar de Drive Europa versus Na'Vi un partido que creo que va a estar muy igualado creo que la balanza está en un 50-50 para los dos equipos si me tengo que decantar por alguien en este caso es posible que me decante por Drive Europa por sencillas razones la primera es que tienen dos jugadores muy experimentados que han sido campeones del mundo del 2019 como son tanto Tom y Spain en este caso el tercer jugador es Drage un jugador que es una gran promesa dentro de la escena competitiva de Brawl Stars pero en frente también es cierto que está Na'Vi y en este caso pues bueno los rusos que son los jugadores han dado muchísima guerra durante el año han tenido también sus altos y bajos igual que Drive Europa y se han enfrentado varias veces creo que si finalmente hay que poner una piedra en una baláscula pues yo lo pondría en Drive Europa por el simple hecho de que creo que están muchísimo más experimentados creo que van a tener ganas tanto Tom y Spain de volver a ser campeones del mundo y creo que van a poder ofrecernos un espectáculo y un nivel como estamos esperando siempre de ellos aquí lo vamos a coger lo vamos a copiar y le vamos a dar el pase directo a esos octavos de final nos vamos al siguiente de Teach Origin versus Repli Totem aquí sinceramente creo que el equipo de Totem debería de pasar con un 110% versus Origin creo que Totem es la revelación de este año han tenido también sus altos y bajos pero el nivel que han mostrado siempre ha sido ascendente hacia arriba han dado unas clases magistrales de juego de sistemas de PIX y aparte como afrontar todos los partidos Origin bueno es cierto que he visto Molde Finals pero creo que su nivel no le llega justamente al nivel de Totem así que yo creo que Totem como ya os digo hay poco análisis en este partido porque estoy casi garantizado de que Totem va a pasar a octavos de final casi garantizado pues a un 110% o sea yo creo que aquí si Totem cae es porque algo han hecho mal y les ha venido grande las finales mundiales ¿vale? pero a nivel de juego y sistema como ya os digo es bastante easy al menos el partido para Totem nos vamos con el siguiente encuentro y en este caso nos vamos con STMN versus Team Flash que esto es un auténtico partidazo para el que no conozca STMN pues tiene dos jugadores que son de Canadá como son Uji y Bobby y el tercero sería Zark jugador de México en frente tienen a un Team Flash que en este caso son los campeones del año pasado de la Copa del Mundo de Brawl Stars que estaban bajo otra organización que era el PSG en este caso yo os digo que es un encuentro al 50-50 si me tengo que decantar por alguien creo que tengo muchísimas dudas en este caso porque aparte le tengo muchísimo cariño a los jugadores de STMN creo que Team Flash podría dar una gran campanada creo que están bastante fuertes creo que el meta de Team Flash puede dar esa sorpresa porque los jugadores que tienen que ya son experimentados del año pasado de ser campeones del mundo lo pueden implementar muy bien en este partido y le pueden dar la sorpresa al equipo de STMN yo aunque tengamos representante hispanohablante en este caso como es ZAR yo es que esa es la baza que yo veo como punto fuerte el meta del continente de Team Flash que podría digamos dar la sorpresa así que aunque ya os digo que está al 50-50 para mi Team Flash es posible que dé esa campanada como ya os digo este partido va a estar al 50-50 y cualquiera de los dos equipos se lo va a poder llevar dependiendo el meta que vayan a utilizar tanto STMN versus Team Flash vamos con el siguiente encuentro y en este caso nos encontramos a AC Milan Clash versus Nova Sports Nova Sports ha sido campeón de todos los Mainland Finals del país de China pero si os tengo que decir algo es que tampoco han tenido rival directamente ha sido superior frente a los equipos que se enfrentaban en esos finales mensuales del país de China aquí Milan Clash claramente creo que va a ser muy superior creo que el equipo de Nova no viaja a Rumanía y en este caso van a tener que jugar online si algo os tengo que decir de este partido es que Clash debería ganar también al 110% pero si llega a pasar algo sería por el tema del delay pero bueno Supercell ya comentó que en este caso lo tenían bastante controlado más que el año pasado así que mi predicción es directamente a Milan Clash creo que es claro favorito para ganar el mundial igual que SK y yo creo que no deberían tener ningún problemas en jugar contra Nova Sport online si fuera otro equipo que jugaran online como en este caso podría ser STMN otra en Norteamérica y demás las cosas ya cambiarían porque el nivel que podrían tener esos equipos son muchísimo superior al de Nova Sport nos vamos ahora mismo con el último partido Apelion Sport Z División mucha gente apuesta por Apelion otra gente también apuesta por Z División si os tengo que decir la verdad creo que aquí voy a ir con Z División han jugado muy bien los Molly Finals es un nivel brutal lo que han estado demostrando mes a mes y creo que llegan a un nivel brutal aparte ese bueno ese meta de combos que nos van a poder meter justamente en estas finales mundiales creo que pueden dar una sorpresa muy muy buena digamos para el competitivo de Brawl Stars donde yo creo que van a estar en su plaza a octavos de final y se medirían a ese Milan Clash por aquí mi predicción de como quedan los partidos y como serían ahora mismo los octavos de final también os tengo que decir una cosa si hago cualquier tipo de modificación que es posible que no de tiempo pues ya sabéis que voy a dejar por aquí mi Instagram donde voy a estar comentando absolutamente toda la actualidad y también lo que vamos a hacer es ir poniendo los pronósticos para que también podáis seguirlo por ahí que va a ser siempre más cómodo que subir vídeo aquí al canal porque no dará tiempo pues entre grabarlo editarlo subirlo y todo el trabajo que con ello conlleva bueno familia pues hasta aquí el vídeo de hoy simplemente dejando mis predicciones de 16 sábados espero que os puedan servir yo he hecho un análisis como ya sabéis siempre vosotros podéis votar lo que queráis sois libres de hacerlo pero yo os dejo por aquí por si alguno tenéis dudas que al menos os lo haya resuelto ya sabéis que volveremos con más contenido aquí al canal estar atento porque la semana se viene bastante cargada y ya sabéis si atacáis hacedlo con firmeza pero siempre con cabeza familia hasta luego chau 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 ¡Gracias!